Chicas y chicos de la asociación Espacio Vive se han convertido en periodistas por un día y han colmado su curiosidad preguntándole todo aquello que han querido al alcalde de Almería. Mi primera pregunta y es la siguiente, es la siguiente, primera pregunta. ¿Cómo se interesó por la política? A mí siempre me gustó saber qué es lo que pasaba en mi ciudad, qué decisiones se tomaban que al final afectaban a todos los que vivimos en Almería. Me gustaba ver los telediarios, me gustaba leer la prensa y sobre todo me gustaba tener una opinión propia sobre las cosas que yo veía en la tele o que leía en los periódicos. Y por eso decidí que tanto me interesaban ese tipo de cosas, que la mejor manera era no solamente ser espectador, sino convertirme también en protagonista de esas decisiones. Esta entrevista a modo de rueda de prensa formará parte de un nuevo número de su periódico, Vive a Diario. En esta publicación conoceremos cuál es uno de los grandes retos del primer edil. ¿Qué piensa sobre aquellos ciclistas que van por la acera, sus aficiones o cómo se llaman sus mascotas? Por cierto, dos nombres muy curiosos, Wasabi y Soja. Si yo tuviera que quedarme con algún proyecto, pues mira, yo tengo muchas ganas de poder peatonalizar calles de Almería. Y yo soy de los que pienso que ya que tenemos tanto carril bici en Almería, que prácticamente llega a todos los barrios el carril bici, pues ahora lo que hay que hacer es apostar por el uso de la bicicleta. Mira, me gusta mucho leer. Desde siempre leo muchísimo. Me gusta leer novelas, me gusta leer todo. Me gusta mucho el cine. Ayer por la tarde estuve en el cine, por ejemplo. Vive es un espacio de formación y ocio que busca facilitar el desarrollo de la autonomía personal y la integración social de las personas con discapacidad. En la actualidad cuenta con más de 60 usuarios, a los que se les ofrece, por ejemplo, pilates, piscina, informática o cocina.